... Muy buenos días, nosotros somos estudiantes de ingeniería médica de la Universidad Manuela Bascana. En el día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de investigación de simulación computacional. Nuestro trabajo de simulación computacional consiste en la cementación de células de Pacifica, que es nuestro proyecto de investigación de la estructura de cementería. Esta materia está dictada por el ingeniero electrónico Carlos Fernando Díaz, ingeniero electrónico de la Universidad Manuela Bascana. La primera etapa fue la investigación previa de lo que es la segmentación, tipo de segmentación, entre otros. La segunda etapa se llevó a cabo lo que es la selección de un tipo de segmentación apropiada para nuestras imágenes. En el caso de nosotros, con las imágenes TAC, tomografía sal computalizada. Y como tercera etapa, la creación del algoritmo específico para la segmentación de nuestras células o nuestras imágenes, como lo dije anteriormente, que fueron, en nuestro caso, TAC, tomografía sal computalizada. Buenas, nuestro diagrama de bloque va de la siguiente manera. Como tema principal, tenemos la segmentación de células, en nuestro caso, TAC, tomografía sal computalizada. Segundo, la búsqueda de la información. Constituyó en investigar la acción CEMENTAR, los tipos de segmentación, experimentales para detectar a través de segmentación y entre otras informaciones más. Interacción con la información. Una vez encontrada la información, empezamos a interactuar sobre los tipos de segmentación conveniente, para nuestras células o imágenes. Entre ellas se destacaron la segmentación con umbralización, con bordes, entre otras. Con la guía de DEL Docentes, aprendemos a llamar las imágenes, cargar las estructuras, para así poder desarrollar nuestro algoritmo. Una vez hecha este proceso, nos recargamos de utilizar el interfaz GUIDE, que nos ofrece la herramienta de MATLAB. Llegando al caso, desarrollamos el algoritmo con sus respectivas interfaces, para así poderlo utilizar. Bueno, en el día de hoy les vamos a presentar nuestra interfaz, que consta de dos partes. El punto FII, y que ese estamos viendo, pero ya este es el que el usuario va a manejar. Y el punto M, que es esta parte, que es donde está el algoritmo de programación, que creamos para nuestro punto FII. El punto FII consta de la interfaz del usuario, que fue la que les mostré al comienzo, que es esta. Y consta de la interfaz que vamos a utilizar nosotros, que es la donde vamos a programar todo lo que va a encontrar el usuario. Bueno, a continuación les mostraremos, como ya les dije, el algoritmo de programación. Primero nos vamos a ir al edit, que es donde tenemos nuestro algoritmo ya programado de nuestra interfaz. En esta parte, en el primer postbutton, encontramos el llamado de la imagen, que es la imagen, solamente le vamos a colocar el nombre, en el edit 1, que eso se encuentra, se puede ver más claramente en nuestro punto FII. El edit 1 es este que yo le coloque, esta serie de letras al comienzo, para hacer más corto el manejo del usuario. En el encontramos el llamado de la imagen y el mapa de colores. El mapa de colores es el que encontramos aquí, que lo tenemos en un postbutton menú. Bueno, en la parte de abajo vamos a encontrar el pedacito de algoritmo para llamar nuestra imagen de fondo. Nuestra imagen de fondo va a ser la que vemos acá, que la estamos llamando con un axis que abarca todo el guy. Bueno, le vamos a mostrar un poco el funcionamiento de nuestra interfaz. Por aquí podemos ver cómo cargar la imagen. Aquí nos dice que pongamos el nombre de la imagen que vamos a llamar y solamente le damos cargar imagen y ahí nos va a aparecer. A ver, siempre nos va a aparecer en mapas de grises porque nuestro mapa de colores va a estar en 1. Lo que quiere decir que va a estar en mapas de grises. Luego aquí encontramos las segmentaciones que hicimos. Aquí encontramos el área segmentada. El área que vamos a segmentar aquí, le vamos a segmentar por dos rangos. Entonces coloquemosla en 0.033 hasta 0.04, que eso ya fue establecido por una serie de procesos matemáticos que hicimos. Que es el mejor rango para segmentar el tejido denso. Como podemos ver aquí, se ve el tejido denso. Aquí se ve el tejido denso con la imagen original superpuesta. Aquí vemos el área segmentada, es casi de 70%. Y aquí podemos cambiar los colores de nuestra imagen. Este es el color jet, el color original. El hot, que es un poco difuso a veces con algunas imágenes. El cold, que ya aquí está. El hsb. Este también es un poco difuso, pero aquí nos podemos dar cuenta que nuestra imagen binaria aún se alcanza a reconocer. Este debería ser 0, perdón. Y este debería ser 1. Como podemos ver, es una imagen binaria. Y aquí está nuestra imagen binaria, que es 0 también. Y el fondo que es 1. Que es nuestra imagen original superpuesta con nuestra imagen binaria. Este postbutton va a trabajar con estas dos segmentaciones. Y este procesador va a trabajar con estas dos segmentaciones. Este que dice llenar solamente para la segmentación 2, es porque solamente la segmentación 2 va a trabajar con un rango. Entonces solamente se necesita colocar un rango para que pueda procesar la imagen. Bien, aquí debemos cambiar la imagen primero para ver el proceso. Pongamos la imagen 7. Y cambiamos los colores. Pongamos la imagen en flag, que no la habíamos puesto. Iniciar. Y como podemos ver, ahí ya cambió. Ya me segmentó la imagen 7. Me la puso en mapa de colores flag. Y me la superpuso la binaria con la original. Vamos a cambiar aquí otra vez el mapa de colores. Como podemos ver, aquí ya está. Esta es nuestra interfaz. Aquí podemos encontrar el zoom si necesitamos un acercamiento. Podemos encontrar para alejarnos. Encontrar la escala de colores. Un gilón 3D. Este pad es para cuando le damos zoom. Poder desplazarnos. Podemos ver acá. Y aquí ya podemos guardar nuestro trabajo. El trabajo del usuario que va a utilizar esta plataforma. Espero que les haya gustado. Esto fue todo. Esta fue nuestra interfaz. Y a continuación mostraríamos cómo crear el guide. Bien. Bueno, mi nombre es César Augusto Fernández Suárez. Yo les vengo a hablar de cómo crear un guide. Cómo colocar una imagen de fondo en nuestra interfaz. También les hablaré de los botones básicos que usamos. Para crear las interfaces. Que son. También les hablaré más adelante. De cada uno de los mapas de colores que usamos para las imágenes en la interfaz. Bueno, ¿cómo creamos un guide? Es muy fácil. Colocamos. La palabra guide. En el command window. Le damos enter. Verificamos. Verificamos que la carpeta donde vayamos a guardar el guide. Sea la misma donde. Tengamos la imagen que queramos colocar. De fondo en la interfaz. Esto nos genera un código. Y una interfaz. Bueno, antes de proceder con. Con cómo colocar la imagen de fondo. Les hablaré un poco de. De cada uno de los botones. Que manejamos. En el guide. Les voy a hablar de access. Que es. Este botón que voy a seleccionar. Con el cual voy a construir. Un access. Bueno. El access son. Su definición es. Son los ejes que permiten a su interfaz gráfica. De usuario. Visualizar gráficos. Tales como gráficos. Su imagen. Valga la redundancia. También les voy a hablar del. Edit text. Es este botón que está acá. Es el botón que tiene un cuadrito. Que dice edit. Bueno. El edit text. Sirve para editar los componentes de texto. Son campos que permiten a los usuarios. Introducir. O modificar las cadenas de texto. Cuando se utiliza una edición de texto. Cuando se desee texto como entrada. Los usuarios a través de esto. Pueden introducir números. Pero hay que convertirlos. A sus equivalentes numéricos. También les voy a hablar del. Pop. Up. Menú. ¿Qué es este botón? Bueno. El pop. Up. Menú. Son menús emergentes. Abiertos para mostrar una lista de opciones. Cuando los usuarios hacen clic. En la fecha. También les voy a hablar del. Push button. Un botón que manejamos mucho acá. Se simboliza con el botón. Ok. Bueno. El push button. Es. Lo también llamado pulsador. Generan una acción. Cuando se hace clic. Por ejemplo. Un permiso botón. Puede aplicar la configuración. Y cerrar un cuadro de diálogo. Al hacer clic en el botón comando. Parece deprimido. Aparece como si usted era oprimido. Al soltar el botón. Con el ratón. El botón aparece planteado. Bueno. También les voy a hablar del radio button. Que es este botón. Con un circulito. Con un circulito. Negro. Concéntrico. Dentro de otro. El radio button. Que es. Pues el radio button. Son. Botones de radio. Similares a las casillas de verificación. Pero suelen estar mutuamente excluyentes. Dentro de un grupo de botones de radio relacionados. Cuando se selecciona. Un botón. El botón seleccionado anteriormente. Se anula. Anula la selección. Para activar el botón de opción. Se hace clic en el botón del ratón. Se hace clic en el botón del ratón. En el objeto. La pantalla nos indica. El estado del botón. Utilizamos un grupo de botones. Para manejar los botones. De radio. Que se excluyen mutuamente. Bueno. Es una definición un poco larga. Pero. La entenderemos a medida que vayamos trabajando con ella. Bueno. Ahora si. Voy a decirles rápidamente. Como. Como crear. Una imagen de fondo. En nuestra interfaz. Entonces voy a borrar los demás botones. Obviamente. Doy clic derecho. Sobre. Claro. Doy clic derecho. Sobre el access que creé. Que abarca todo el guy. Y es. Me voy a. Subview callbacks. Voy a. Create FCN. Debajo de esto. Dígito. Un pequeño algoritmo. Que es. Una variable. Igual en red. Con el nombre. De la imagen que queremos colocar. Le damos a la imagen. Le damos. Imagen. La nombre. De la variable. Y le damos. Access off. Luego procedemos a dar. F5. Y nos genera. Nos genera. La imagen. La imagen. La imagen que teníamos guardada. En la misma carpeta del guy. Como imagen de fondo. De la interfaz. Bueno. Ya propiamente. Les voy a hablar. De los mapas de colores. Bueno. Este es un. Bosquejo. No terminado. En nuestro. No sé interfaz. Pero voy a. Voy a hablar de los mapas de colores. Que podemos utilizar. Que son cada uno. De ellos. Los mapas de colores. El mapa. De jet. Acá. Es la reacción. Varía de azul a rojo. Y pasa a través de los colores. Cian. Amarillo. Y naranja. Es una variación. De la. HSB. Mapa de colores. El chorro. El mapa de colores. Se asocia. Con una simulación. De chorro. De fluido. Astrofísico. Del centro nacional. Para aplicaciones. De supercomputación. Bueno. Este es el concepto. Los conceptos de lo que voy a dar. Son los conceptos. Que aparecen. En el jet. De Matlab. Que yo. Los traduco. Bueno. El mapa. HSBC. HSB. Corrección. Varía el componente. Del color. Del modelo. Del color. De tono. Saturación. Guión. Valor. Los colores. Comienzan con rojo. Pasan a través de amarillo. Verde. Cian. Azul. Magenta. Y vuelven al rojo. El mapa de colores. Es particularmente. Apropiado. Para la visualización. De funciones periódicas. Bueno. El mapa de color. Cool. Mapa de color cool. Como su nombre lo dice. Es fresco. Se compone de colores. Que son tonos. De cian. Y magenta. Esto varía. Suavemente. De cian. A magenta. Ahora. El mapa. Flag. Que traduce. Mapa de bandera. Se compone. De los colores rojo. Blanco. Azul. Y negro. Este mapa de colores. Cambia completamente de color. Con cada incremento del índice. El mapa de colores. En escala de grises. Devuelve un mapa. De color lineal. A escala de grises. Pues solo maneja. Negro y blanco. Y sus intermedios grises. Ahora. El último. Que es. El mapa de color. Hot. Es caliente. Varía suavemente. De negro. A través de tonos. De rojo. Naranja. Y amarillo. Con blanco. Bueno. Eso fue todo. Bueno. Explicaciones. Breves. Gracias.